Fraude en Miguel Salvador, la gente está como loca diciendo que han hecho fraude porque no ganó la favorita del público y ganó una que ni sabíamos quién era ¡Amor! Bienvenidos a Rico Channel, ya saben, suscríbanse a este canal rico y empecemos. Ay, miren, ayer se celebró la gala del Miguel Salvador y pues conocimos a todas las participantes, ya conocíamos algunas, pero estábamos todos ¡Ay, quién va a ser, quién va a ser! Ustedes saben que el mismo universo se va a llevar a cabo aquí en El Salvador y todos estábamos como que la representante tiene que ser alguien a la altura y que sea una excelente anfitriona para todas las otras mises que van a venir Entonces estábamos ahí en la expectativa, nunca habíamos estado tanto en la expectativa de un Miguel Salvador La cosa es que se presentan las candidatas hermosonas todas las mujeres, son chulas de bonitas ustedes Y bueno, ahí estaban todas, miren, participaron, modelaron todas en trajes de baño, divay y toda la cuestión más La cosa es que llegó el momento de la final, donde iban a gritar quién era la ganadora En El Salvador teníamos una favorita que era Fatima Collar Y yo ya lo había dicho en un video anterior cuando anunciaron que aquí iba a ser el Miguel Salvador Mis mundos, mis universos, ya me estoy confundiendo Mis universos, pues yo dije, ah no, tiene que ser Fatima Collar porque esa mujer, miren, elegante, era de Francia Tan bonita, tan chula ella Y fue tal porte porque esa mujer elegante, todo Vaya, la cosa es que yo tenía mis favoritas Pero las otras, miren, ya también estaban bien chulas Teníamos que verlas más A Fatima la conocemos un poco más La cosa es que presentaron, todo bien, todos felices Y en la final quedó nada más que Fatima Collar, nuestra favorita Y quedó otra chica que sinceramente yo no sabía quién era ella Pero está re chula también Vaya, ella se llama Isabela García Y bueno, estaban las dos ahí arraí De la mano típico va de los mises que ahí van a decir a la ganadora Y que de repente dicen, todos pensábamos que iba a decir Fatima Collar Y que dicen el nombre de la susodicha Isabela García Y todo el mundo se quedó con la trompa abierta No puede ser, ¿qué está pasando? Así nosotros ni la conocíamos, ni sabíamos quién era Y bueno, ahí quedó el segundo, bueno, en primer finalista Quedó Fatima Collar sentadita, bueno, paradita Y a un lado va viendo cómo coronaban a la otra chica Y toda la gente empezó fraude, 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 fraude Porque no conocemos a la persona que ganó Vaya, miren, hasta aquí todo bien va Pero el siguiente día, o sea, ahora en la mañana Empezaron a hartárselo en vida a la pobre chica Diciendo que esto es un fraude Y como nosotros no sabíamos quién era La gente ha empezado a sacar sus conclusiones Y a decir otras cosas diciendo de que tienen que ver con cosas políticas Y por qué dirán ustedes, pues yo no sé gente Este es chambre, desde aquí les digo, es chambre Todo lo que se diga aquí no está registrado en ningún lado Ni nadie lo ha firmado Pero como la gente anda con habladurías ¿A qué les voy a decir las habladurías que andan diciendo? Dicen que las uso dicha persona, ¿verdad? O sea, esta chica bonita, la que ganó La nueva amiga El Salvador Isabela, pertenece a una familia adinerada O sea, como que ella pagó A que la familia, el papá de ella pagó Pues eso no es suficiente Dicen que ellos son amigos del presidente Nayib Ah, se andan diciendo A mí no me consta Esto, digamos, ya les dije chambre, ¿verdad? Por allá lo dijeron Y yo lo repito porque Tengo que poner todo lo que la gente dice Pues chambre, de aquí va No son noticias cuatro vicios Casi, casi Vaya, miren, este, entonces están diciendo Que el papá, están diciendo Yo no sé, va Este, tiene que ver con la política Y que, dice, que pertenece al gabinete No creo que, tal vez amigo en allí puede ser, va Pero que pertenezca al gabinete, no sé Bueno, además están diciendo De que la chica no radica aquí en El Salvador Sino que ella vive allá en la España Dicen porque ella está estudiando Pues está estudiando en el extranjero Y que de aquí no sabe nada Ni conoce nada Bueno, la gente va y su conjetura Vaya, miren, este, ahí está la muchacha Ella ganó limpiamente Pues eso tampoco ha sido tanto el problema Sino que también Este, las personas que han estado en el jurado Dieron sus declaraciones Y estaban hablando No hablaré un mal de Fatima Cuellar Pero sí como dieron a entender algo bien extraño Ustedes, miren, aquí los dejo Una locura Pero no termina acá Escuchen lo que ha dicho la Que va a encargarse de la preparación De la nueva Miss El Salvador La veían como una ganadora Porque la ven bonita La ven, ella Para mí es un excelente Modelo De fotografía Y me hubiese Si ella ganaba Y iba igual Yo iba a trabajar con ella No tengo nada En contra con ella Es una niña Cariñosa y todo Pero estamos hablando A nivel profesional de concurso Entonces Fatima ha ido a dos concursos Y no los ha ganado No los ha ganado Que les hace a ustedes pensar Que va a entrar Al concurso del Miss Universo Que es tan exigente Y lo va a ganar Por favor Alguien dé Yo te digo Y lo muestro con ejemplos Reina Para que quede un poco más claro Tenemos a Katrina Gray Que también participó En el Miss Mundo Quedando en el Top 5 Para luego participar En el Miss Universo Y bueno Se coronó Pero pará Pará Que acá tenemos otro ejemplo Tenemos a Andrea Mesa Que en el año 2017 Participó en Miss World Quedando de primera finalista Es el mismo año Que también participó Fatima Cuellar La que dejaron de primera finalista Y que pasó luego En el año 2020 Se coronó Mira vos Ejemplos de que no siempre Se gana la primera De que también hay que superarse Uno mismo Que a veces puedes darlo todo Y no es quizás tu concurso Era el siguiente Vaya Esa señora Eso fue lo que dijo Yo no supe Porque yo he visto Varias Misses Y han puesto videos También de eso Que han ido En segundas rondas O sea Han participado una vez Y luego participan en otra Y ahí ganan Pero bueno Ahí hay sus cosas Y ahí era de las que estaba votando Estaba diciendo Ahí a la hoja ponera Ahí no Ya estaban diciendo Que le habían pagado A la señora Miren Todos están dando Su punto de vista También personas Así en el ámbito De eso de la belleza Porque ellos saben Yo no sé Algo le vieron A Isabela Obviamente Es bonita Porque todas las Misses Son bonitas Y tienen cuerpaza Y todo Pero a las Misses Les notan algo Yo no sé Qué es lo que le notan No sé si es la elegancia No sé El porte La presencia No lo sé ¿Verdad? Entonces ahí Si nosotros No podemos opinar Respecto Lo que sí sabemos Es que Isabela García Ganó Miren Y ahí está Ella ya Coronada Y este Fátima Coya Quedó en segundo lugar Yo no sé Qué piensan Ustedes Creen que si hubo fraude Creen que no hubo fraude Yo como les digo Estas son habladurías Que la gente anda diciendo No me consta Dinero de seguro La niña tiene Porque fina Se ve Este Y todo lo que Lo que asume Que está estudiando En el extranjero Obviamente Gente pisto Este Pero Fátima también Nosotros la sentíamos Como que ella tenía Más la presencia Y que ella era La que podía ganar Bueno sorpresa Que nota la vida ¿Verdad? Esperemos que Que se desenvuelva bien Este Isabela Porque como les digo Nosotros no la conocemos O sea Este Ella participó Y todo Pero Todo el mundo Está diciendo Pero ni en las redes sociales De ella había puesto Nada de De mis De mi salvador Que iba a participar Ni nada de eso O sea Como que no le dio mucho En cambio En cambio Las demás Si todos Estuvieron en la preparación Y todo Y ahí estaban poniendo Sus cosillas Y ella no Esto es como que Ella se sentía asegurada Voy a la ganasón Voy ahorita Adiós a todas estas Y yo me quedo Con el premio Pero bueno Este A ver Como representa Ahorita ya va Preparación Ustedes Saben Porque ya va a ser Mi univers de noviembre Va a ser Así que esa niña Tiene que volar Entonces la vieron A ella Quizás con más actitud Miren Yo no sé Yo no opino ¿Verdad? Porque hace cosas de política Yo no me meto Yo no me zampo ahí ¿Verdad? Así que Dejen ustedes los comentarios Tiren veneno Vaya hasta aquí El chambrecito Ahí nos vemos Ahí se cuidan Ahí se bañan ¿Verdad? Y más tarde Más chambres Rico, rico Salud Lulú